Muy buenas noches a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos entrando en el cementerio porque vamos a ritualizar una cabeza para tenerla preparada para X trabajo. Aquí estamos entrando en el cementerio donde ustedes pueden ver. Es un lugar muy callado y entramos con todo el respeto. Hemos hecho nuestro ritual de entrada por respeto a los muertos y por ellos que nos van a ayudar a hacer la ritualización. De este trabajo. Una de las tumbas que vamos a utilizar son estas dos grandes que son como dos casas en la cual fueron dos narcos. Personas muy pero muy peligrosas que fueron asesinadas a puro balazo en su cabeza. Son dos casitas, son padre e hijo y murieron de esa forma cruel ya que hicieron daño, cogieron mucho, 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 mucho dinero y pues de una u otra forma la vida les cobró. Esta es una que vamos a utilizar porque está recién el difunto. Vamos a utilizar siete tumbas, vamos a utilizar flores viejas que han quedado ya en los cementerios y en las cuales pues vamos utilizando para cada ritual. Les enseño para que vean que esto es magia pura, magia donde utilizo los muertos. Estas son recién puestos, un difunto, donde ven que las flores están frescas porque acaban de enterrar al difunto. Le han puesto todas sus flores, como las ven todavía están frescas. Esa da un poquito de escalofrío porque es el mayor de los mayores que fue asesinado en su cabeza. Esta es la que vamos a utilizar también un poco de todo. Tenemos botellas donde las utilizamos para llevar el agua, para hacer los trabajos de cada persona. Hay tumbas abandonadas en las cuales voy a utilizar las tumbas abandonadas, pero sobre todo voy a enseñarles un momentito. Estas son tumbas de inocentes. Son tumbas de bebés, de criaturas que han sido enterradas y algunos olvidados. Hay uno que en especial vamos a utilizar porque está completamente olvidada y es donde le vamos a dar mucha, muchas flores, mucho amor. Esta está olvidada por completa. Son criaturas que han muerto y han sido olvidadas. Son almas que están olvidadas. Aquí les enseño para que ustedes vean el poder de los trabajos que yo hago. Me tomo mi tiempo para venir a recolectar las cosas que necesito para hacer los trabajos que yo les digo. Aquí es un cementerio bastante grande. Ahora sí voy con la ritualización de la cabeza de la cual voy a utilizar para hacer un trabajo o varios trabajos también, pero es el proceso que les voy a enseñar que se utiliza para hacer la ritualización. Hay una tumba que la vamos a utilizar para este ritual que es alma en pena. Es una alma olvidada que completamente ha sido olvidada por completa. ¿Ok? Esta es una que está fresca también y voy a mostrarles la ritualización. Acá ya tenemos ya ha sido recién sacrificado el animal. Tengo los dos muñecos en los cuales vamos a trabajar. Tenemos los tabacos. ¿Dónde? 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 ¿Dónde?